¡Muy bienvenidos amigos a una emisión más de Experiencias Médicas! Mi nombre es Natasha Gamboa y a nombre del titular de este espacio, el Dr. Raimundo Sánchez, les doy la más cordial bienvenida y el día de hoy me encuentro con el Dr. David Díaz de Clínica Mérida, quien nos viene a platicar un poquito acerca de todo lo que manejan en la Clínica Mérida. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por dar la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, primero que nada, platíqueme, ¿cuál es la relación que tiene Clínica Mérida con el Hospital San Gabriel? Bueno, Clínica Mérida o América Mérida específicamente, es una empresa dedicada a servicios de salud y la relación que tenemos con el Hospital San Gabriel, pues que nosotros le damos el servicio a todas las personas que se encuentran afiliadas con nosotros y todos los que requieren de un servicio. Contamos con el servicio de urgencias en donde es el primer contacto y la Clínica San Gabriel nos apoya con todas sus instalaciones y todas sus especialidades. Entonces, en el caso de que una persona quiera venir a atenderse, el primer paso es acudir a urgencias que lo tienen en la planta baja del Hospital San Gabriel y ahí ya les canalizarían con el especialista indicado. Así es. Bueno, perfecto. Y bueno, platíqueme, ¿cuáles son los procedimientos, las ramas que ustedes manejan en Clínica Mérida? Médica Mérida realmente tiene una gama de servicios de todo tipo y de todo tipo de especialidades, porque con lo que no contemos aquí, también tenemos apoyo en otros lugares, en otros espacios, con otros especialistas con los que no contemos en esta clínica. Es bastante amplio realmente porque es la idea, dar un servicio de salud completo. Un servicio de salud integral. Integral, exactamente. Y de hecho, contamos también con servicios complementarios. Y en caso de servicios complementarios, usted me comentaba que maneja eso, ¿cuáles son los servicios complementarios que podemos encontrar? Los servicios complementarios, actualmente hay una, es muy moderno ahorita, aunque realmente se maneja hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que se está realizando, que es la medicina complementaria. O sea, es un complemento de todos los servicios médicos que se puedan realizar, en donde entra la prevención por medio de desintoxicación, la estética, la cosmetología médica. Y bueno, platíqueme acerca de algunos procedimientos, porque muchas personas quizás no conocen acerca de qué trata la medicina complementaria. Esta no trata de sustituir a la medicina normal, sino que trata de ser como un apoyo. Exactamente, de ninguna manera, todos los especialistas tienen su lugar en todo lo que hacen. Pero esta medicina trata de apoyar, hasta donde sea posible, lo que en su momento no se puede llevar a cabo una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, si no tiene una dieta adecuada, si no tiene una desintoxicación previa, desde luego que la enfermedad, por más medicinas, por más pastillas que lleve, por mucho conocimiento que tenga el especialista, no puede avanzar positivamente. Y nosotros nos dedicamos a eso, a desintoxicarlos, a darles un servicio de nutrición, y apoyos hasta de tipo regenerativo, con diferentes sistemas de regeneración celular, por ejemplo. Y bueno, ¿y cómo realizan este proceso de desintoxicación? Por ejemplo, tengo diabetes, voy a urgencias, me trasladan con el doctor, y de ahí ya el doctor, bueno, me canaliza con usted para que me haga una valoración, para ver qué tan intoxicado está mi organismo, qué es lo que necesito. Es correcto, desde que ya hay el diagnóstico de diabetes, por lo general, los pacientes que llevan urgencias ya tienen una atención especializada, ya tienen a su médico internista, ya tienen a su médico endocrinólogo, o sea, ya saben que tienen diabetes, ya tienen una dosis de tratamientos específicos, etc., estudios, de hecho, previos, pero el paciente sigue mal de alguna manera, no porque tenga un mal tratamiento, sino más bien por su grado de intoxicación. Entonces, Médica Mérida ha puesto especial atención en esto. Entonces, nos envía, le hacemos un diagnóstico previo, computarizado, para ver su grado de intoxicación en el que este paciente se encuentra, y le hacemos un protocolo de desintoxicación, dentro de lo que incluye la limpieza intestinal, la aplicación de ozono, una dieta equilibrada con nuestros especialistas en nutrición, y incluso medicamentos naturales para la regeneración celular. Y bueno, para la medicina complementaria, ¿para qué tipo de padecimientos nos sirve? Pues realmente, como es prevención, puede servir para los pacientes aparentemente sanos, y para un paciente crónico y degenerativo, pues lo ayuda mucho a desintoxicarse. ¿Cómo qué tipo de padecimientos? Como la diabetes, como uno de ellos, la artritis reumática, los problemas de colon crónicos, que a veces los tazan como que ya no hay nada que hacer, pero como una buena desintoxicación intestinal, el paciente empieza a responder mejor a los medicamentos que sus especialistas le están dando. Entonces, el paciente nota una gran mejoría ayudándose de la medicina complementaria a parte de su tratamiento. Con su especialista, así es. Y bueno, en la pantalla tenemos que es el proceso que ustedes realizan. Sí, este es un programa, realmente se llama Bioveridia, simplemente es un programa que por medio de las terminales de la acupuntura, que precisamente aquí nos marca uno de los puntos que pertenecen al sistema inmunológico, por ejemplo, que pertenece a amígdalas y todo lo que es el anillo de los aros de la linfa, o sea, todo el sistema que tiene que ver las amígdalas. Entonces, si esto nos marca por debajo de la línea verde, dice que está en deficiencia, si nos marca por arriba de la línea verde, en exceso, y si está en la línea verde, significa que está equilibrado. Para que un paciente esté realmente desintoxicado, todo tiene que estar en la línea verde. ¿Y cómo realizan ese proceso para desintoxicar al paciente? A través de los terminales de la acupuntura, o sea, estos puntos van corriendo, por ejemplo, a cada uno de los terminales, bueno, este es uno, después sube aquí al otro, sube aquí al otro y al otro, y va marcando cada punto, es un órgano, es un sistema, son 14 meridianos, entonces cada meridianos tiene que ver con un órgano o con algún sistema, corazón, hígado, riñones, intestinos, etc. Y si entonces alguno de estos puntos nos muestra una gráfica por debajo de la línea verde, o por arriba de la línea verde, nos está indicando un desequilibrio. Y entonces se le da su programa de desintoxicación, se le vuelve a diagnosticar, y si ya se encuentra en la línea verde, estamos hablando de que ya hay equilibrio, y de que el paciente ya está desintoxicado, nunca podemos decir precisamente curado, sino desintoxicado. Ya, si está curado o no, eso nos va a decir su especialista. Si es un problema de corazón, pues su cardiólogo, y así por lo consiguiente. Pero bueno, yo una vez de que me hayan realizado una desintoxicación, tengo que regresar para volver a hacer una... Es como todo, ¿no? Si uno, si el filtro del auto se tapa y hay que cambiarlo cada determinado tiempo, pues eso se puede hacer, pero en el caso de nosotros, no tenemos esa ventaja los seres humanos, ¿no? Entonces en este caso, pues lo que hacemos es desintoxicarnos y limpiar esos filtros. Bueno, y cada, digo, para una persona que quiera prevenir cualquier enfermedad, ¿como cada cuándo es recomendable que se hagan un análisis de qué tan intoxicado está su organismo? De cada tres a cada seis meses, mínimo a cada seis meses. Igual, digo, me imagino que igual tiene que ver mucho la alimentación de la persona, todas esas cosas tienen que ver... Exactamente, todo depende del grado de intoxicación en el que el paciente entre, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, alcohólico, si es un paciente que fuma mucho, pues igual tendría que tener una atención especial. Bueno, algo más que quisiera comentarnos acerca de... Pues de que después de que el paciente ya se encuentre desintoxicado, pues se le puede aplicar otro tipo de beneficios, ¿no? Dentro de los cuales, aun que se encuentre aparentemente bien, le sirven, como a la aplicación del ozono en cualquiera de sus aplicaciones, que puede ser ozono rectal, vaginal, a través de la piel, tenemos una cápsula que mete al paciente con oxígeno y ozono, o sea, oxígeno médico y ozono, el paciente se desintoxica, absorbiendo el ozono a través de los polos de la piel, o sea, tiene múltiples aplicaciones del ozono, incluso los odontólogos también lo aplican. ¿Por qué? Porque es un antiséptico y es un regenerador a través de que al oxigenarse la célula, pues se regenera. Entonces, los beneficios del ozono en concreto es que nos desintoxican? Nos desintoxican y nos rehabilitan nuestro sistema celular. Entonces, se puede aplicar para cualquier enfermedad. Para cualquier enfermedad y hasta incluso para personas que se consideran sanas, les puede servir. La zonoterapia, como la manejan, ¿no? Así es, la zonoterapia. Nosotros, casi todas las personas, por muy sanas que parezcan, tienen un grado de intoxicación de radicales libres, de estrés oxidativo específicamente. Vamos a un corte comercial y no se despeguen porque ya volvemos y seguiremos hablando de los beneficios que Médica Mérida tiene para ofrecernos. Ya volvemos. ¡Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Experiencias Médicas! Y para aquellos que apenas nos están sintonizando, me encuentro con el doctor David Díaz, de Médica Mérida, quien nos estaba hablando de todos los beneficios que Médica Mérida tiene para ofrecernos de todos los servicios. Y hace rato estábamos hablando de lo que él realiza. Entonces, ahorita quisiera que nos platique un poco de esos pacientes que tienen una enfermedad degenerativa, ¿qué se puede hacer para ayudarlos? Bueno, frecuentemente nos llegan pacientes crónicos degenerativos, como por ejemplo los pacientes con artritis reumática, que han sido multitratados con diferentes analgésicos, desinflamatorios, cortisona, ¿sí? Y pues la degeneración continúa, el dolor continúa, pues ellos ya están desesperados y están buscando, pues, una alternativa, un complemento en la medicina que les pueda ayudar. Ya detectados en urgencias o por recomendación o por cualquier forma, llegan a este consultorio y después de un estudio clínico, una historia clínica bien llevada y un escáner computarizado de su estado de intoxicación y todos los medicamentos que ellos están tomando y que realmente no ven grandes resultados, entonces es cuando la medicina complementaria entra en ayuda de este paciente. El primer punto es que el paciente con artritis reumática está ácido. Está ácido. ¿Por qué está ácido? Por el estrés oxidativo en el que este paciente se encuentra. O sea, la falta de oxígeno en sus células, el exceso del pH ácido en el cual se encuentran sus células, ya andan pidiendo auxilio. Y entonces es cuando esta medicina les puede ayudar porque los desintoxica, les da una dieta alcalina, le quita una serie de cosas que le pueden perjudicar, como la carne en este caso que ya sus especialistas ya le han quitado, pero a veces ellos siguen ingiriéndola, pero además tienen el colon muy intoxicado, con esas fecales viejas. Entonces se les hace todo un protocolo de tratamiento en donde se les pasa con una nutrióloga, nutrióloga o nutrióloga, le contamos aquí como una nutrióloga, le establece una dieta alcalina, la pasamos a la cabina para la hidroterapia de colon, se le hace la limpieza intestinal, esa limpieza intestinal, la función es eliminar las heces fecales viejas que no permiten que la flora intestinal haga su función, porque la flora intestinal tiene la capacidad de producir la inmunoglobulina A que estimula los macrocitos, estimula los linfocitos, para que el sistema de defensa actúe como debe de ser, pero teniendo un colon sucio, teniendo una flora dañada, eso no puede realizarse, entonces eso es lo que nos ayuda tremendamente en el momento de hacerle un lavado intestinal. Pues ya que el paciente, el drenaje ya está limpio, como en este caso en las casas, las letrinas ya están limpias, pues ya no hay donde haya malos olores, toxinas ni nada, pues ya el colon está perfectamente bien. Entonces cuando eso ya sucede, lo pasamos a la cápsula de ozono, que a través de vapor, en la cápsula también tiene vapor, es como un temazcal, se le pone un sistema de vapor previa o diagnóstico de que no tenga algún problema de hipertensión o algo así, se le dilata los poros y ya se mete el ozono a través de la piel. Y entonces ese estrés oxidativo se empieza a eliminar gradualmente, aparte del ozono que después de la limpieza intestinal se le aplicó el ozono rectal y ya en un momento dado si lo requiriera, también se le pone el ozono por vía endovenosa a través de equipos especializados, para realizar dicho procedimiento. Y eso al eliminar el estrés oxidativo, al tener limpio el intestino, al activar las inmunoglobulinas A y mejorar su dieta, más el tratamiento que le está dando su especialista en reumatología, pues el paciente ya empieza a tener resultados excelentes. Esa es una de las funciones que nos ayuda mucho la medicina alternativa. Y solo nos sirve, bueno, no solo para la artritis sirven, también para otro tipo de padecimiento como puede ser la diabetes o cuál otro. Pues puede ser, por ejemplo, no estamos hablando de que nosotros curemos el cáncer ni nada, pero un paciente con cáncer, por ejemplo, al hacerse todo este tipo de tratamiento, pues las células entran en apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Es el medio en el que la célula ya entró de vivir perfectamente sin oxígeno, con dietas ácidas, con medio ácido, al quitarle todos esos medios a la célula, las células no pueden vivir, las células cancerígenas no pueden vivir y obviamente la mejoría del paciente, la capacidad de vida de ese paciente, pues mejora. No quiere decir que le quitemos el cáncer o que curemos cáncer, pero sí el paciente puede eliminar dolores, malestares, sentirse mejor, la misma quimioterapia por medio de toda la desintoxicación, o sea, disminuyen las reacciones secundarias de la quimioterapia, etc. Un paciente con cáncer, un paciente con diabetes, por ejemplo, también al mejorar su dieta, al desintoxicarle, al subir su sistema inmunológico, al mejorar la capacidad, la entrada de oxígeno a su cuerpo, pues igual también mejora, ¿no? Ya bueno, esto es nada más, digo, ya una vez que sale el diagnóstico, ya es ver si es candidato a todo esto, bueno, todos estos tratamientos que ustedes realizan. Así es. Porque digo, en el caso de, que me estaba comentando de la medicina de ozono, ¿por qué no se puede realizar si un paciente tiene hipertensión? No, simplemente para meter un paciente a la cápsula de ozono, como también tiene vapor, pues el vapor puede subir la presión arterial, entonces hay que checar antes de que la presión esté bien para que pueda meterse a la cápsula. Pero digo, en cuestión de contraindicaciones, ¿la medicina complementaria no tiene alguna contraindicación de que alguna persona no se la pueda hacer? Sí, definitivamente, como todas las medicinas, hay indicaciones y contraindicaciones. Hay gente que se puede hacer determinado tipo de terapias, por eso, en este caso, ya sea de mi parte o de algún otro médico, tiene que ser previa valoración médica, vigilancia médica, dirección médica, no puede hacerse por simples terapeutas o lo que sea, aunque lo hagan los terapeutas, nosotros lo vigilamos. Bueno, muchísimas gracias doctor por estar con nosotros. ¿Algo más que quiera comentar? Pues que estoy muy a gusto con la entrevista y que se dé a conocer más seguido este tipo de servicios. Porque muchas personas no lo conocen. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, no se despeguen porque continuamos con más de Médica Mérida y vamos a ver esto con el doctor... ¿Cómo se llama el doctor? Abraham Sánchez. Abraham Sánchez, perdón, ya se me están yendo los nombres porque el titular de espacio también se llama Raimundo Sánchez, entonces Abraham Sánchez como que se me va la onda. Pero bueno, vamos con el doctor Abraham Sánchez que nos va a hablar un poco de Médica Mérida que también es una empresa socialmente responsable porque maneja programas de apoyo social. Vamos a conocerlo, les va a ser de muchísima ayuda. Médica Mérida especial de Médica Mérida y me encuentro ahorita con el doctor Abraham Sánchez. Abraham, gracias por recibirnos. Mucho gusto y gracias por venir y por estar con nosotros aquí en las instalaciones. Bueno, el gusto de nosotros que estén es el recibimiento de Médica Mérida. Somos una empresa de salud para el mercado local de Cancún. Entonces, ¿qué es Médica Mérida en concreto? Ok. La Médica Mérida es una empresa así de servicio de salud que maneja programas de salud para empresas, para sindicatos, para escuelas privadas y especificamos a cada ente, a cada empresa, a cada grupo conglomerado para hacer un diagnóstico situacional de la salud de la empresa y nosotros tomamos con todas las especialidades, todas las herramientas que tenemos como es mejorar su salud o mantener en realidad su salud. Entonces, ¿cómo contratan a Médica Mérida como la empresa que les va a prestar servicios a sus trabajadores? Exactamente, a través de un sistema de fidelidad de afiliación. ¿Y eso ya cómo podrían ponerse en contacto con ustedes si a alguien le interesa? Ah, ok. Mira, nosotros, la empresa, su operatividad está aquí en el Hospital San Gabriel, en la avenida en el Chucté, abajo aparecen la dirección y teléfonos en pantalla y este, nosotros estamos abiertos 24 horas, estamos igual operando el área de urgencias del Hospital San Gabriel, pues estamos abiertos a todo público y en específico a todos nuestros, las empresas que, a que nosotros damos servicio. Y bueno, ¿cuál es la diferencia que tiene Clínica Mérida con el Hospital San Gabriel? Porque no es lo mismo, digo, están en el mismo lugar pero no es lo mismo. Así es, mira, hicimos una simbiosis muy, muy buena porque el Hospital San Gabriel tiene, este, todas las instalaciones, tiene el edificio, tiene, cumple con todos los requisitos necesarios para dar un buen servicio y nosotros, como somos empresa, pues nosotros simplemente traemos a todos nuestros afiliados para poderlos atender aquí en las instalaciones del hospital con nuestro personal médico ya que contamos con cirugía general, oncología, este, cirugía laparoscópica, ginecología, dermatología, este, área de urgencias, medicina de urgencias y este, es la simbiosis que logramos hacer, pues, hacer equipo, ¿no? Que es lo que se trata. Y si alguna de esas especialidades ustedes no la manejan, como comentaba el doctor Díaz, es el, es transferido a otro que ustedes tengan dentro de la rama que lo maneje. Así es, tenemos una red médica, esa red médica cuenta con la mayoría de las especialidades que hay algunas especialidades que quizás no tengamos en Cancún, pues, no las podemos tener, pero sí en sus consultorios privados de los doctores, ahí va el paciente con, con la afiliación con nuestra tarjeta de identificación y, este, le atienden sin ningún problema. Pues está perfecto, así digo, cualquier cosa, digo, que no se encuentre con ustedes, es transferido directamente y no tiene que andar buscando por otros lados de que si aquí, que si allá, que si no me gusta aquí, que si no, ya directamente ustedes lo canalizan. Así es, ese es precisamente el origen de la empresa, este, hace tres años que estábamos en operatividad nosotros y la idea era eso que en Cancún había mucha ondulación, la gente a veces me duele el estómago voy al gastroenterólogo, me duele el brazo voy al traumatólogo, me duele quizás el dedo, ya querían ir hasta un especialista, ¿no? La cuestión es esta, el retomar la empresa como es salud, es retomar el área de prevención, el área del cuidar, que no tengas que venir por estar enfermo, tiene que venir, tenemos que atendernos por seguir saludables, mantener nuestra longevidad que es lo más importante porque los costos luego de una enfermedad pues aumenta, ¿no? Claro, es mucho peor ya cuando estás enfermo, digo, ¿para qué esperar una vez que ya estás con los dolores, que ya estás con esto, que ya estás con lo otro? Sí se puede prevenir, digo, si todo tiene una prevención, ¿por qué no hacerlo? Que al fin y al cabo los costos resultan mucho más baratos que una vez que ya está enfermo. Así es, fíjate que hay un refrán, no sé el autor, pero dice, el que no tiene tiempo para cuidar su salud, algún día va a tener que tener tiempo, paciencia y dinero para cuidar pero su enfermedad, entonces no debemos por qué llegar a ese extremo donde en realidad vamos a tener que cumplir esas tres características tiempo, paciencia y dinero pero para una enfermedad. Que ya sale más caro, ¿no? Así es. Y bueno, Abraham, platícame, algo que vale la pena también recalcar de Médica Mérida es que es una empresa socialmente responsable que manejan programas de asistencia y apoyo social y bueno, me gustaría que me platicaras un poquito acerca de esto porque no muchas empresas se atreven a hacer esto. Fíjate que si ese es el lado muy agradable de la empresa es que como director general los dueños nos han indicado que sea una empresa que sea, apoye a su comunidad. Nosotros precisamente trabajamos de la mano con iglesias cristianas, con asociaciones civiles y hacemos brigadas de salud, mandamos personal, mandamos personal de enfermería, doctores y lo que tengamos para poderlo hacer al igual emprendemos campañas de cirugías de cataratas y habíamos 100 pacientes operados, hemos traído pacientes de la ciudad de Campeche, de aquí de Cancún, han venido de Isla Mujeres, de Playa del Carmen, han venido, hemos tenido una convocatoria pues gracias a Dios muy buena, porque las buenas noticias se deben de regar así como la enfermedad o un virus se expande, esa es la idea de nosotros y pues en realidad seguimos trabajando ahorita vamos a iniciar algunos otros programas que esperamos que igual los podamos anunciar en tu televisora. Claro que sí, bueno, igual esperamos que tenga los mismos resultados porque pues vale la pena cuando una empresa tiene pues esa, se puede decir, ese apoyo a las personas que de verdad quieren ayudar, que no se basan simplemente en el beneficio económico que ellos puedan recibir, sino que también se preocupan por las demás personas que pues lamentablemente no tienen los recursos pues para atenderse y pues que muchas veces creen que pues así se van a quedar como en el caso de las cataratas. Exactamente, nosotros trabajamos así igual el hospital San Gabriel, ese es el, por eso nos hicimos una buena simbiosis y pues estamos para servir a la comunidad, los programas de salud están hechos ideales para ellos y seguimos trabajando. Bueno, pues muchísimas gracias y muchas felicidades también, nosotros continuamos con más aquí del especial de Médica Mérida de experiencias médicas, no se despeguen, ya volvemos. Y bien amigos, nosotros continuamos aquí con más de lo que Médica Mérida tiene para ofrecernos y bueno doctor, me gustaría que se presente usted mismo y que nos diga cuál es su especialidad. Claro que sí, buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Esparza Alejandre, mi especialidad es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, esta especialidad abarca todas las enfermedades acerca de los oídos, nariz, garganta y cualquier enfermedad acerca del cuello. Estamos ofreciendo consulta todos los días en el Hospital San Gabriel y pues también estamos apoyando para los pacientes con membresía de Médica Mérida. Muchísimas gracias doctor, vamos a continuar con más especialistas, no se despeguen. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Experiencias Médicas y lamentablemente este programa ha llegado a su final, muchísimas gracias antes que nada a Médica Mérida por habernos recibido y por habernos permitido hacer este especial doctor, muchísimas gracias. Gracias y haciendo la invitación a todas las personas que quieran cuidar su salud y o estén padeciendo alguna enfermedad, aquí en instalaciones de Hospital San Gabriel y Médica Mérida están para recibirle en cualquier situación. Muchísimas gracias y doctor Díaz. Bueno, les deseamos un buen inicio de año. Bueno amigo, muchísimas gracias por haber estado en Experiencias Médicas, nos vemos en la próxima emisión, muchas gracias.